¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la comunidad de dieta flexible con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepeles Pérez. Estás en el 104.1 de tu FM en vivo. Ponte Exa donde quiera que estés. ¿De qué vas a hablar hoy, mi queridísimo Papers? Pues fíjate bien, vamos a hablar de cómo hay un círculo vicioso entre las medicinas y lo que como que me enferma. Todo lo que como que me causa enfermedades y luego me hago adicto a los medicamentos, como en la industria farmacéutica, a los hospitales, a los doctores, pues realmente el tener personas con óptima salud, pues de qué vivirían. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo se hace un círculo vicioso entre lo que como y luego los medicamentos que consumo para evitar las enfermedades. Así que no te vayas. Vamos al ciento, vamos, perdón, vamos a música de la tornamesa de Exa. Ponte Exa donde quiera que estés, música y regresamos. Bienvenido a ExaFit y la comunidad de dieta flexible donde traemos constantemente temas de nutrición, de alimentación, de fitness en general. Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy y vamos a hablar del tema de cómo la medicina, los medicamentos que consumo para prevenir ciertas enfermedades y cómo también hay productos y obviamente lo que como, lo que consumo, mis hábitos que me están enfermando. Y esto se hace un círculo vicioso que hay industrias, obviamente, que doctores, farmacéuticas, hospitales, pues esto les conviene porque evidentemente, pues el que no hubiera enfermos, pues ellos de qué vivirían, ¿no? Pero lo importante es reconocer que hay un círculo vicioso y que si tú quieres vivir tu vida plena con la mayor garantía de tener salud, hablamos de enfermedades no transmisibles, evidentemente, obviamente todo viene por la cuestión de los hábitos, alimentación y la medicina tiene que ser ya en un caso que agarraste o contrajiste una enfermedad, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Como te lo digo bien, realmente, industrias farmacéuticas a nivel mundial, pues obviamente viven de vender productos para consumir, obviamente para personas que estén enfermas, para las personas que son diabéticas, hipertensas, que personas obviamente que quieren muchísimos productos para bajar la obesidad, o sea, hablamos de industrias millonarias, multimillonarias, hospitales que obviamente viven de personas enfermas con padecimientos, y obviamente, pues todos los doctores que tienen que recetarlos, pues todos ellos viven de personas enfermas, ¿y cuál es la principal causa de enfermedades corporales? Obviamente, no transmisibles, Pepe, les acordémonos que hay enfermedades transmisibles y no transmisibles, las transmisibles, pues la gripa, ¿no? Pues es vial, o sea, eso, pues obviamente puedo tener muy buenos hábitos de salud, muy buenos hábitos, obviamente, de lo que como, y pues le va a pegar, por ejemplo, el COVID, la gripa, pero, si yo estoy en óptimo estado de salud, mi sistema inmunológico va a ser la mayor defensa, obviamente voy a salir más rápido de la enfermedad que alguien que no, que estuviera obviamente con mayores deficiencias del sistema inmunológico, lo vimos, caso probadísimo, pues el COVID, ¿no? Una persona que tiene problemas de salud, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son enfermedades no transmisibles, ¿por qué? Pues te beso y no te paso la obesidad, te beso y no te paso la diabetes, te beso y no te paso el cáncer, por ejemplo, te beso y no te paso, obviamente, la hipertensión no son transmisibles, Pero estas enfermedades son de las que más abundan, hay pandemia de esto, nadie habla de esto porque, pues, es lo que te digo, realmente hay una industria grandísima que vive detrás de estas personas que están enfermas, imagínate cuántos médicos, cuántos hospitales, cuántas y cuántas industrias de medicamentos, medicamentos, genéricos, normales, pues, viven de las personas enfermas, entonces, ¿qué sucede? Hay una cuestión moral, donde, realmente, si ellos quisieran que hubiera menos personas enfermas de estos padecimientos, atacarían la raíz del problema, y la raíz del problema no se ataca con medicamentos, te voy a hablar de eso, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Qué es lo que lo ocasiona? Porque el medicamento va a los síntomas de la enfermedad, no a curar la enfermedad en sí, pero ¿qué es lo que ocasionó la enfermedad, Pepeles? Hay dos, la alimentación y el sedentarismo, alimentación y sedentarismo son las principales causas de que una persona padezca obesidad, de que una persona padezca sobrepeso, de que una persona padezca hipertensión, diabetes, de que una persona padezca intestino irritable, de que una persona padezca intestino permeable, enfermedades, obviamente, crónicas del intestino, y todo radica, es más, las principales causas de enfermedades empiezan en el intestino, úlceras en el intestino, úlceras de colon, cáncer de colon, úlceras, este, estomacales, y estas úlceras no saldrían si no fuera por una mala alimentación, obviamente, combinado con falta de ejercicio, pues, o sea, estás haciendo la bomba de tiempo, el gran problema es que comerme unas galletas procesadas no me enferma mañana, es como las personas que consumen tabaco, que consumen alcohol, pues, tomarme unos vinos, hoy no me hace mañana, obviamente, que yo tenga cirrosis hepática, pero ¿qué? ¿qué pasa? La acumulación de cervezas, de vino, de chupe, con falta de buena alimentación, con falta de, obviamente, de ejercicio, con falta de correcta hidratación, con falta de buen sueño, todo se va acumulando, y llega el momento donde viene la enfermedad, la cirrosis, la úlcera, el intestino permeable, un intestino permeable no permite, este, que, o permite que de repente pasen patógenos, que pasen patógenos, que pasen, este, enfermedades, virus, bacterias que no deberían de pasar al torrente sanguíneo, pasan por el intestino, porque entonces el intestino deja de hacer la barrera correcta de defenderte de todas las cosas externas que tú consumes, hay que recordar que tenemos dos barreras que nos tienen con el ambiente exterior, una es la piel, nos, obviamente, nos impide de todo lo exterior que está, y otra es todo el tracto digestivo, o sea, tú piensas que cuando tú comes una hamburguesa, la hamburguesa entra directamente a todo tu sistema, porque lo metiste, obviamente, y lo hiciste, lo masticaste, y lo engutiste, y se convierte en un bolo alimenticio, no, sigue siendo una materia externa, no entra nunca al cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Llega al estómago, le avienta pH, le avienta ácidos, para poderlo, este, transformar, pasa al intestino, y el intestino, con todas sus funciones, lo que hace es extraer de esa hamburguesa, los nutrientes que tenga, muchos o pocos, los extrae, y eso es lo que pasa, obviamente, al torrente sanguíneo, y es lo que hace todas las funciones metabólicas de glucógeno, de grasas, de proteínas, de aminoácidos, y demás, nunca entra la hamburguesa a la sangre, la hamburguesa sigue todo el tracto digestivo, tu estómago y tus intestinos, son los que están absorbiendo de ahí todo lo que pueden, luego, las mismas bacterias que viven en tu intestino, se están entrecomiendo y ayudándole a hacer toda la función metabólica de la hamburguesa, hasta que llega, obviamente, a la parte del colon, donde está la mayor cantidad de bacterias que tienes, se mezclan con la hamburguesa, ya le extrajeron todo, y vas al baño, y el copro, vas al baño, y haces la popó, la caca, muchas personas dicen, no, es que la palabra de Dios, mi libre, la caca, no, pues es que tú, yo, y todos los humanos, y todos los animales, seres vivos, hacen caca, de hecho, caca, la palabra caca, no es ni siquiera, no debería ser considerada como una cuestión de ofensa, ¿por qué? Las primeras tres palabras que aprende una persona de niño son papá, mamá y caca, esas son las primeras tres, entonces, eso es lo que avientas ya cuando la hamburguesa pasó, entonces, la hamburguesa nunca entró a tu cuerpo, realmente, a la hamburguesa, si lo quisieras ver, tú siempre estuvo por la piel, pero por la piel interna que tienes en tu intestino hasta que sale, en el intestino más pasa y chupa eso, entonces, cuando un intestino está mal, no nomás pasa ese patógeno, digo, no nomás pasa eso, también pueden pasar patógenos que no deberían de pasar, si consumieras un producto que no estuviera en buenas condiciones, y eso, y por eso las personas se enferman muy rápido, entonces, ¿qué es la principal fuente de todas las enfermedades que te acabo de mencionar? que obviamente hay muchas que se me van, la alimentación, la alimentación, y puedo consumir las medicinas que me digas, todas, inclusive puedo comprar hasta, hay industrias que ya venden, que bloqueador de carbohidratos, pues por amor de Dios, pues ¿por qué me bloqueas los carbohidratos si los ocupo comer? Que bloqueador de grasas, hay unos que se llaman reductad, pastillas, y te las tomas, comes con grasas, y cuando vas al baño avientas toda la grasa, la encapsula y la avienta, no, pues o sea, no tienes idea de lo malo que le estás haciendo al cuerpo, en vez de dejar de comer grasas, prefieres comprar pastillas para que no absorbas la grasa, en vez de ver los carbohidratos que comes, mejor compras pastillas para bloquear carbohidratos, pues estamos en el mundo del vicio, en el mundo de comprar medicamentos, pero no cambio lo básico, que es la alimentación, que es lo que me enferma, el segundo caso obviamente es el ejercicio, el sedentarismo, no hacer ejercicio te va a producir enfermedades, háblales de cartílagos, de huesos, de osteoporosis, de dolor obviamente de articulaciones, de falta de movilidad muscular, acuérdate que el cuerpo gasta energía solamente en las cosas que necesita, una persona que no necesita músculos para pararse, pues obviamente el cuerpo tiende a dejar de hacer músculos para pararse, una persona que no hace ejercicio tarde que temprano va a ser cada vez más propensa a no hacer nada y obviamente a no poder moverse y esto produce después otro tipo de enfermedades, si tú me combinas sedentarismo con mala alimentación y a lo mejor con otros vicios, pues obviamente estás haciendo una bomba de tiempo que no te va a poner mañana enfermo, menos si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, tal vez ahí empiezas a ver un poquito, pero obviamente tarde que temprano te va a llegar la justicia, es lo que estás acumulando, vamos a más música y regresamos, no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, ponte Hexa donde quiera que estés, música buenísima y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en HexaFit y la comunidad de Tablexible con tu servidor y tu coach José Luis Pérez, Pia Pérez Pérez, hablando del tema del círculo vicioso de comer y no hacer ejercicio, me enferma y entonces compro medicamentos para la enfermedad y qué sucede? Que los medicamentos no curan lo que me está enfermando y se hace un círculo vicioso donde yo sigo alimentándome mal, sigo sin hacer ejercicio y me hago dependiente de las medicinas y eso para los doctores, para las farmacéuticas, para los hospitales, pues obviamente es oro molido. Ahora, ¿qué otras cosas aparte me afectan en la mala alimentación que me pueden producir enfermedades? Una mala, una mala, este, que comas bajas cantidades de proteína y en el tema de la proteína tenemos conceptos muy malos, hay personas que me dicen, Pérez, yo como muy saludable, ah, no me digas, ¿y qué comes? No, pues puras ensaladas, bueno, qué saludable, qué chulada, a ver, describe una de tus ensaladas, no, pues mira, le pongo, este, lechuga, pero también le pongo aceite de oliva, ah, muy bien, y luego, no, le pongo también queso, le pongo queso amarillo, luego le pongo tiritas de, de tortilla de nopal y no sé qué, o de tortillas así de colores, tortilla frita, luego también le pongo queso de cabra y también le pongo almendras y le pongo nueces y luego también le pongo un poquito de queso amarillo, pues o sea, pues, ay, aparte le pongo aderezo y le dices, bueno, pues sí, es una ensalada, pero ¿quién te dijo que es saludable? Yo como mucha proteína, Pérez, ay, Dios mío, güey, qué maravilla, ¿y qué comes de proteína? Bueno, pues, seguido ribeye, seguidito picaña, como chorizo y como chicharón, y ¿quién te dijo que esas son proteínas? Pues en la composición de cada uno de los que te dije hay más grasa que proteína, ¿estás comiendo puras grasas? Y la baja inquieta de proteínas, todos piensan, no, Pérez, las proteínas, pues para ponerme como Arnold Schwarzenegger, Dwayne, Dwayne Johnson, Pepele es la roca para ponerme bien fuerte, no, la proteína tienes que comerla, mujeres que andan en el veganismo, en el vegetarianismo, está muy bien, está muy buena la onda, yo lo comparto, pero al final de cuentas comer la cantidad de proteína se necesita, aunque sea de origen vegetal, tienes que saber la cantidad de proteína que comes y tienes que obviamente suplementar con B12, con hierro, por la falta de comida de carnes, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico también trabaja a base de las proteínas que consumes, entonces una persona que tiene baja cantidad o densidad de proteínas en su alimentación va a padecer de enfermedades de una manera muy fácil, más las mujeres que aparte de que no consumen la proteína adecuada porque no les gusta la carne, vamos a pensar que no por la onda vegana, que no la consumes porque no te gusta la carne, vas a tener una deficiencia de hierro y de vitaminas por la falta de carne que solamente están ahí y pues las mujeres lo ocupan incluso más que los hombres, las mujeres tienen obviamente su cuestión del ciclo menstrual cada 28 y ahí se pierde mucho, muchos, muchos minerales, hierro que tienes que seguir suplementando, por eso una mujer es muy fácil que padezca anemia más fácil que un hombre, entonces la proteína tiene funciones importantes, tienes que saberla con tu, pero no se trata de comer nomás polvos, o sea si el polvo te ayuda para suplir esa proteína faltante, pues estoy de acuerdo, pero cuánto, dos scoops, tres scoops, medio scoops, depende de lo que estás desayunando, comiendo y semando también, yo como mucha proteína Pepe, pues como me como tres huevos en la mañana, tres huevos en la noche, no más que el huevo en su composición por la yema tiene más grasas que proteína, tendrías que añadirle tres o cuatro claras para más o menos balancearlo, todo eso se tiene que medir, tienes que aprender a saber más o menos qué es lo que debes de consumir, y esto a la larga, pues un sistema inmunológico malo, pues se enferma, y otra vez se ocupa de medicamentos, que es el círculo vicioso, ¿dónde comienza la enfermedad? no en las medicinas, no en tu cuerpo, no en la genética, ni en los astros, ni en los dioses, ni en el tarot que eres escorpio, pues por eso te enfermaste, no, escorpio soy joven, por eso te dije escorpión, escorpión, y empieza en lo que comes, desde ahí viene el problema que te estás enfermando, va, ahora Pepe, pues bueno, todos los medicamentos no me van a curar, entonces, ¿qué es lo que me va a curar? Mi Papers, carbohidratos, grasas, proteínas, balanceado al nivel óptimo que tú necesitas, obviamente, actividad física, tres veces por semana, cuando menos, o sea, una persona debería de andar haciendo pasos de cuando menos cuatro, cinco mil pasos diarios, así siendo muy jodiditos, muy así, muy poquitito, o también personas mayores, porque luego me dicen, no, Pepe, pues es que yo ya tengo sesenta, yo no, ya tengo sesenta, sabe, yo ya no estoy en edad de hacer ejercicio, no, señora, es cuando más lo necesita, o sea, lo necesita siempre, pero como sea una persona de veinte, pues mañana se pone a trotar y en dos días agarra condición, pero una persona de sesenta nos va a costar trabajo, entonces usted tiene que estar convencida, señora, convencido, señor, de que no es de que, no es, o sea, el hacer ejercicio, o sea, hacer una actividad física no es de lujos, no es para ver si tengo tiempo, no es para ver si quiero, no es para ver si, o sea, no es de moda, no, por la salud, hacer ejercicio diario, hay personas que dicen, oye, pero hacer ejercicio diario es malo, no, o sea, quién te dijo eso, hacer ejercicio diario no para nada es malo, hacer ejercicio intenso diario sin descanso podría ser, pero dependiendo, tendríamos que analizar el caso muy específico, pero digo, una persona que los días que descanse se camine, se camine cuatro o cinco kilómetros, o sea, no hay manera de que eso te haga daño, entonces eso te va a ayudar a la salud, combinado con la alimentación, olvídate de medicamentos, si les dices a los del hospital, a los médicos, a los doctores, miren, pues ahí los veo, toco madera cuando se necesite, y espero que se necesite ya muy tarde, en de veras un caso muy específico, una cosa de una influenza, una persona de, si me enfermé de, híjole Dios, otra vez aquí, de toco madera, de COVID, algo así, pues, algo que sí, a pesar de estar cuidándome, pues ya no depende de mí, pero estas enfermedades que no son transmisibles, no son transmisibles, no te van a llegar por arte de magia, dependen totalmente de ti, son tu responsabilidad, y por qué son pepeles, porque como comes y por lo que te mueves, vamos a más música y regresamos, no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, ponte exa, donde quiera que estés, música de la torna, mese, regresamos. ¿Qué tal, cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de Interflexible con tu servidorito coach, José Luis Pérez, Pepeles Pérez, hablando del tema, el círculo vicioso de las enfermedades y los medicamentos, compro medicamentos para solucionar enfermedades, pero no hago los hábitos que me hacen que no me enferme, entonces me hago un círculo vicioso, como mal, me enfermo, compro medicamentos, me siento más o menos, sigo comiendo mal, me sigo enfermando y curando, enfermando y curando, es un círculo vicioso, cápsulas anteriores, ya te dije, la alimentación es clave, el ejercicio es clave, y no estoy hablando de lechuga, arroz y pollo, y no estoy hablando de tres horas de CrossFit diarias, no, dependiendo la persona, dependiendo la edad, tendríamos que analizar muy puntualmente cómo llevarlo paulatinamente, en otros podcast ya he hablado, oye, voy a hacer, me inscribí al gimnasio, vas al gimnasio y el instructor te pone luego, luego una madriza de dos horas, o sea, no, ese instructor no sabe, tiene que llevarte de una manera paulatina, yo inclusive hay personas que no hacen ejercicio, yo les digo, güey, pues mañana, camíname veinte minutos, quince minutos, no, pepeles, tengo tiempo para caminar dos horas, no, qué bueno que tienes tiempo, ve y camina diez, quince minutos, yo tengo que hacer que tu hábito lo arraigamos de una manera muy fácil para que sucedan cambios, si yo te mando a matarte al gimnasio, no vas a hacerlo, y inclusive hasta me la vas a mentar, si te mando poco a poco, hasta vas a decir, ay pepeles, esto está tan fácil, caminar quince minutos, es un regalo, pepeles, ah, pues muy bien, pues mañana ve, esto pasa mañana ve, y qué crees, cuando van dos, tres meses, las personas ya me andan corriendo cinco kilómetros, porque los llevas paulatinamente, y eso que mi coaching que damos en Pocket Coach, sí es con entrenamiento, pero yo recomiendo que vayan a lugares de gimnasio, centros de gimnasio, porque mi coaching es más nutricional, es en base a lo que nos enfocamos, mi grupo de nutriólogos y tu servidor dentro de Pocket Coach, de la aplicación, te invito a que si no sabes qué es, la descargues en este momento en iPhone, en Android, en la tienda de aplicaciones App Store o Play Store, ve y pon Pocket Coach, Pocket Coach, entrenador de bolsillo en inglés, tiene una flama roja, descargable y regístrate, te doy siete días gratis para que lo pruebes ahora, entonces, qué otras cosas me enferman, mi papers, ya hablamos de alimentación, ya hablamos del entrenamiento, el tener índices altos de grasa, una persona con grasa visceral alta, una persona, por ejemplo, una mujer de seis pulgadas cúbicas en adelante, cinco, seis pulgadas, seis pulgadas cúbicas en adelante, una mujer de grasa visceral, son pulgadas cúbicas de volumen, un hombre arriba de nueve, diez pulgadas cúbicas de volumen de grasa visceral, tiene más probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles que ya hablé, obesidad, este, obviamente obesidad, este, hipertensión, diabetes o otras, otras enfermedades que vienen, obviamente, por la acumulación de grasa, una persona como un hombre que tenga más de veintiocho, treinta por ciento de grasa, una mujer que anda alrededor en la grasa subcutánea, también va a atender, ¿por qué? ¿por qué se va a enfermar, pepeles? Porque hay una cuestión básica de las hormonas, y sobre todo las hormonas que tienen que ver con el tema del hambre y de la regulación del apetito y demás, que son la letina, la grelina, la insulina, trabajan a base de los índices de grasa corporal, y esto lo puedes investigar, pues preguntarle si tu doctor no lo sabe, yo te lo informo, la leptina, que es la principal hormona que causa el síntoma de saciedad, o sea, que te sientas lleno, trabaja también a base de tener indicadores de índice de grasa subcutánea, mientras más grasa subcutánea tienes, esos índices de leptina no trabajan correctamente, tardan más en avisarle al cerebro de que ya está saciado, ¿me entiendes? ¿y qué sucede? Por eso yo les digo que cuando yo trabajo con personas de obesidad mórbida, clase 2, que les damos ahí asesoría, ellos me dicen, pepeles, es que tengo hambre, sí te creo, pues es que me dicen, mamá, que estoy loca, que estoy loco, pues cómo tengo hambre si acabo de comer, no, es que sí te creo, sí te creo que tienes hambre y acabas de comer y sigues con hambre, no, hay personas que me dicen que no, que este, pues no puede ser, pues si acabo de comer, lo que pasa es que tus hormonas no están reguladas por lo mismo que tienes sobrepeso y obesidad, tus hormonas no están bien reguladas y siguen mandando señales de que tienes hambre y de que no te has llenado, por eso a mí cuando me dicen, no, mi hija de obesidad, pues es que no para de comer galletas, es que su hambre es real, tenemos que trabajar con esas personas de una manera muy específica porque su hambre y sus síntomas sí existen, su cerebro sí es real y hay que entenderlo y hay que decirle, hey, cómo vamos a parar esos síntomas y qué tendríamos que hacer de ahí de técnicas, de estrategias, ayuno intermitente, control, ver qué cosas puede comer cuando tenga ataques de hambre que no generen un mayor ingreso calórico, gelatinas y demás, todo eso les ayudamos porque obviamente el tener sobrepeso hace que la persona no pueda parar de comer, se hace también un círculo vicioso, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos para prevenir también esta parte de las enfermedades? En la cuestión hasta hormonal, después problemas tiroideos, personas que tienen obviamente la cuestión de la tiroides regularmente, hay personas que sí lo padecen de mala genética, pero también obviamente regularmente proviene por la obesidad o el sobrepeso excesivo, ¿qué hago para no enfermarme, pero es para luego no necesitar a ese doctor y luego no necesitar precisamente los medicamentos? Perder peso, ahí está la solución, no compres medicamentos, no vayas obviamente al endocrinólogo, al endocrinólogo no le conviene que tú dejes de ir con él, ocupa que le pagues la consulta de mil, mil doscientos pesos, mil quinientos según el endocrinólogo y venderte medicamentos a las farmacéuticas y al hospital, te conviene que estés enfermo y no te van a decir, ay, cuídame tu alimentación, mira, ve con pepeles, que te pongas ciclado de carbohidratos y te bajas de peso, pierden al cliente y yo no es que le quiera quitar los clientes, yo te estoy hablando con la pura verdad y espero que esto te esté haciendo sentido y te esté convenciendo, si no es conmigo, ve con otro nutriólogo con el que más confianza le tengas y ponte a hacer ejercicio y cuida tu alimentación lo mejor, la mayoría de los días que puedas, cuando menos comienza de lunes a jueves y viernes a domingo te relajas, o sea, hay muchas maneras de comenzar, pero el tener el estado de composición corporal también te va a traer enormes beneficios para la cuestión, tiroides para la cuestión, endocrinóloga para la cuestión, hormonal, testosterona, este, obviamente te va a traer mejor esto, la cuestión del colesterol, de triglicéridos, no hay cosa negativa en tener un cuerpo sano, un cuerpo bien alimentado, un cuerpo bien entrenado, activado, cuando menos caminado, no hay cosa negativa en eso, cosa, obviamente negativa, pues sería que te la ibas comprando pastillas y medicamentos y eres a eso, quieres obviamente encauzar tu vida, así tengas 30 años, así tengas 65 años, es cuestión tuya, vamos a la música de la tornamesa de mi buen amigo Mike, saludito Mike y regresamos, no te vayas, 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM en vivo, ponte exa donde quiera que estés y la comunidad de Interflexible con tu servidor y tu coaching de nutrición, Pepe Les Pérez, hablando del tema del círculo vicioso de las enfermedades y lo que lo causan, de los medicamentos y obviamente lo que no, lo que no, este, lo que no arreglan. El hacer, este, obviamente cliente cautivo de tomar medicamentos, doctores, hospitales y esto, pues obviamente nomás están, este, viendo sobre los síntomas de una enfermedad, pero esa enfermedad lo que lo causó es el sedentarismo y la nutrición, lo que estuviste comiendo, va, ese es el tema del día de hoy. Ahora, ya entendimos y ya dejamos muy claro que los medicamentos van sobre, este, la, sobre ya lo que, lo que lo ocasionó, más bien sobre lo que ya es, este, los padecimientos que ya tienes. ¿Qué te recomiendo? Para obviamente, sobrepeso, obesidad, hipertensión, obviamente diabetes, ya te había dicho, inflamación intestinal, estomacal, úlcera, reflujos, acidez, y eres de esas personas que también constantemente ocupas pantoprasol, omeprasol, todos los, este, se les llaman, este, inhibidores de la bomba de protones, que son todos estos, la magnesia y todo, para evitar el reflujo y eres constantemente de eso, tienes un problema de alimentación. No porque te agarro la mano, te beso, te contagio de reflujo o te contagio de hipertiroidismo, son enfermedades no transmisibles y estas vienen del sedentarismo y vienen de los hábitos de alimentación. Entonces, pues, ¿qué te recomiendo? Primero, que si ya estás consumiendo medicamentos y los tienes bien, obviamente, que estés bien controlados, síguelos, pero tenemos que hacer que los dejes de usar. Recomendaciones básicas. Primero, quítame los productos ultraprocesados. Todos los productos ultraprocesados, o sea, donas, galletas, todos los productos empaquetados. Vete a la comida más, más, este, a la comida real. No le llamo saludable más por eso, sino a la comida real. O sea, caldo de pollo y verduras y arroz, arroz común y corriente, frijoles, arepas, tortilla de maíz, arroz. Para mis amigos que me escuchan en la Madre Patria, en España, un abrazo para todos ustedes, para mis amigos de Colombia, las arepas, el garbanzo, las lentejas, las habas, los guisantes, las patatas y el maní. O sea, todo lo que realmente es comida real, no empaquetada. A eso te tienes que enfocar. Bistecasado, arrachera. Por ejemplo, el chorizo es un producto ultraprocesado. Si supieras realmente de qué está hecho el chorizo y las salchichas, te juro por Dios que no las ibas a comer. No las comerías. Cuanto químico para darle la textura, el color, pues es espantoso. No comas. Eso es un procesado. Come comida real. ¿A qué me refiero con comida real? Frutas, verduras y mejor en su estado natural, no en licuado. Ya he hablado podcast anteriores de eso. Comida real. O sea, una tortilla es un procesado, sí, pero no es lo mismo una tortilla normalita de tortillería que al segundo día, por eso luego, luego le sale la masta en el refrigerador porque se pudre, caduca, por lo mismo que es de un proceso muy básico. A unas tortillas de las que compras que tienen en la estantería del supermercado seis meses y todavía se la caduca en el otro año y medio. Y en ese de lo que le ponen para que duren tanto. Y eso al final son químicos que entran a tu organismo y lo que te digo, todo eso te está dañando. Evita las comidas muy, muy, este, muy grasosas. O sea, en México el chicharrón prensado. No sé, en España la panceta, el tocino. Evita todo lo que es muy, o sea, aquí en México te puedes comer un bistec asado. Incluso vas a los tacos de la calle y te puedes comer una una carne molida, o sea, picadillo, picadillo en carne molida, que es con lo que hacen las meatballs, por ejemplo, para una pasta a la boloñesa. Te puedes comer unos tacos de eso, que es una maravilla. O al ladito hay un bistec en salsa roja hecha con hasta que se ve el aceite. Pues, ¿cuál es la que debes de escoger? Pepe le sabe bien rica la otra. Pues comienza con pequeños cambios porque en vez de comerte los tres tacos de esa que está toda grasosa, te comes dos de picadillo, que también sabe extraordinario, y una de acá. Todas las personas le echan obviamente al tema de la acidez la culpa a los chiles. No, no necesariamente es que comas muy picante. Es que estás comiendo muchos ultraprocesados que no son comida real. Donas y demás y todo eso. Si tú comienzas a hacer pequeños cambios en tu alimentación, vas a tener grandes resultados a la larga. Ya te dije, todo son acumulación de hábitos, acumulación de comidas buenas, acumulación de comidas malas, lo que te va a producir que te enfermes del estómago. O de todo el tracto digestivo, de las enfermedades que ya no quiero ser repetitivo para no aburrirte. Entonces, la recomendación, quita los productos procesados, vete más a la comida real. Y no quiero decir que nunca más en tu vida, nunca más vas a comer un pastel, ¿no? Sí. Pero no puede ser un poste diario. O sea, pues un cumpleaños, pues sí me como un pastel. Y no medio kilo. O sea, me como una rebanada de 50, 70 gramos, que es una porción pequeña, que tu cuerpo perfectamente. Y ya cumpliste. El domingo me voy con los niños, me como unas palomitas en el cine. Pero no me como palomitas, nachos, hot dog. Y aparte una nieve de, este, una magnum. Y aparte el sábado me fui al McDonald's y me comí las papas fritas y el sundae. Y aparte el viernes me fui a un restaurante y me comí el ribeye, este, bañado en mezcal con mantequilla. Y aparte metí dos botellas de tinto y una de tequila. Pues obviamente esa acumulación tan repetitiva y tan junta, pues a lo mejor si no te ha hecho daño, pues bueno, va a llegar un momento que si lo sigues repitiendo se va a acumular. Y te va a afectar. Y después, obviamente, a las medicinas, que volvemos a lo mismo, se hace un círculo vicioso porque luego te dan medicamentos, pero no te están enseñando a curarte qué es la alimentación. Rara vez los médicos te están recomendando o te están mandando, oye, ¿tienes diabetes? Tienes que obviamente atender tu nutrición. Oye, ¿tienes hipertensión? Tu nutrición. Y te lo digo porque tengo obviamente familiares que lo padecen. Oye, hipertiroidismo, forzosamente la nutrición. Oye, no, porque ellos obviamente no les conviene de alguna manera. O sí te mandan, pero de una forma muy sutil, así como diciendo, no, 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 o sea, si quieres ir con el nutriólogo, pero estas pastillas y verme a ver en dos meses. Y estas pastillas y verme a ver en un mes. Y estas pastillas y verme a ver en tres meses. Y no quieren perder al cliente. Entonces tienes que obviamente ponerte buza y buzo con eso. Y espero que los doctores que me estén escuchando, pues obviamente que lo tomen a buena ley. No los estoy diciendo porque quiero que se me mueran de hambre. No, la realidad es que lo que queremos es generar salud, hablar con la verdad. Y si eres un médico y dices, no, no, Pepe, de todas maneras, pues la nutrición no es, pues me gustaría mucho que me dijeras tu opinión. Y obviamente buscar que la cantidad de carbohidratos, de grasas, de proteínas que comas se han no balanceado. ¿Qué otra cosa produce el sobrepeso? ¿Qué otra cosa me produce la obesidad? No nomás el tener el superávit calórico, comer más de lo que gasto y no nomás comer mala calidad de comida. Si los nutrientes a mi cuerpo entran en calorías, carbohidratos, grasas y proteínas. Todo, todo lo que comas tiene carbohidratos, grasas y proteínas o alcohol. Son cuatro. Todo lo que comas en el mundo tiene esas cuatro. Salvo el agua y lo que no tenga nada de eso, pues ahorita no tiene calorías. ¿Qué sucede? Que si los carbohidratos entran mucho acá, hay más de carbohidratos simples que llegan muy rápido al hígado y hacen muchos daños. Ya he hablado de otros podcasts de esto. Si no escúchalos están más atrás de este episodio. Si entran muchos carbohidratos, más o menos grasas y bajo en proteínas, la gasolina de tu coche no la estás metiendo de manera balanceada. Échale tu coche de gasolina mezclado con agua para que veas que si jala o no jala. No va a jalar. Que de repente entran los carbohidratos simples aquí y luego las grasas acá y las proteínas abajo. Otra vez balanceada, desbalanceada. Que hago la dieta keto y la quiero hacer por mucho tiempo. Que entra bien bajo de carbohidratos, grasas aquí, proteínas hasta acá o grasas hasta acá y proteínas aquí, pero las carbohidratos acá siguen entrando en un nivel desbalanceado. Y esto que te produce a la larga, mi querido Papers, pues que si siempre estás metiendo la gasolina desbalanceada, tu cuerpo nunca se va a regular. Ese es el problema con todas las dietas que te traen por todos lados. ¿Cómo trabajas en Pocket Coach, Pepeles? No, es que con Pocket Coach yo lo que te voy a enseñar es que tú seleccionas tus ingredientes. Lo que te voy a hacer es que vamos a estar siempre haciendo un promedio de que todo entre lo más balanceado posible. Yo te enseño con mi programa a hacerlo. Y no es tan complicado, no hablamos de carbohidratos, grasas y proteínas. Hablamos de cuántas tortillas, cuánto arroz, cuántas arepas, cuántas meatball, cuánta pasta. Si esa pasta debe llevar parmesano o no. Si como sushi, el arroz frito o el arroz blanco con salmón o con aguacate o con queso Philadelphia. Productos, ingredientes. Te enseño a balancearlos y aparte hacemos ciclado de carbohidratos. Días más altos de carbohidratos, las grasas bajan y las proteínas. Días moderados de carbohidratos o bajos, las grasas y las proteínas suben. Y esto lo estamos constantemente variando, pero dándole un orden para que constantemente y a la larga vaya una variabilidad que hace que el metabolismo se acelere. Y tener ese balance. Hay muchas personas que están en mi programa que les digo, eh, con que tengas estos cinco o seis días de la semana, vamos de calle aunque te des un día de regalo, vamos, pero padrísimo. Hacerlo fácil, hacerlo paulatino y hacerlo que obviamente una persona lo entienda. Y esto, ¿qué crees? Muchísimos casos que después esas personas que inclusive tengo pacientes, personas que están en la aplicación que aún, este, ya estaban obviamente con cuestiones de padecimientos de diabetes, pero diabetes y diabetes ya totalmente diagnosticada y viven su vida comiendo arroz sin ningún problema y de vez en cuando se echan una nievecita y no les pasa nada porque obviamente están mejorando lo que causó el problema. ¿Sale? Espero este podcast te haya gustado. Si me estás viendo en YouTube, por favor, pulgares arriba, dame un like, déjame comentarios, dudas, sugerencias, comparte el episodio. Si estás en Spotify, dale por favor en la carpeta de la comunidad de Interflexible en seguir, ahí para que obviamente te lleguen las notificaciones de los episodios. Si estás en otras plataformas como iTunes, Apple Podcast, cualquier plataforma de streaming de podcast, por favor regálame un like. Si me estás viendo en Instagram, si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo donde sea que me estés viendo, dame un like. Eso me ayuda mucho a que la información sea más compartida para más personas. Si conoces personas con padecimientos de enfermedades, hipocondriacos que se la pasan con medicamentos, mándales esta información. Seguramente les va a ayudar muchísimo a mejorar su salud y obviamente a mejorar tarde que temprano su cuerpo. ¿Sale? Dios te bendiga. Sígueme, arroba pepeles-perez en Instagram. Sígueme, Comunidad Dieta Flexible en Instagram, Facebook, en obviamente en Spotify, en YouTube, donde sea, googlea Comunidad Dieta Flexible, www.comunidadietaflexible.com. ¿Quién es el mejor programa? El pejo, la mejor. El mejor programa de nutrición que existe en la palma de tu mano. Yo te pongo un grupo de nutriólogos y coaches que te atiendan en todo momento para mejorar lo que desayunas, comes y cenas. Lunes a domingo, del primero al 31 de cada mes. ¿Sale? Bueno, estamos en agosto de un mes que tiene 30, pues 30, de un mes que tiene 28, pues 28, ¿no? Y te pongo un nutriólogo y un coach con marcaje personal en Pocket Coach. ¿Cómo lo busco en mi Papers? Obviamente en App Store o en Play Store para descarga de aplicaciones. Ponle ahí Pocket Coach, descargalo en tu celular. Más información, quieres ver de qué se trata, todos los casos de éxito que tenemos, ponle en la, ¿cómo se llama? En la página de internet, www.pocketcoach.fit, es al final .fit, googlea Pocket Coach y te aparece todo. Todo lo que tengamos, te pones miles de cosas, blogs que tenemos, en la página de YouTube, las redes sociales de Instagram, de Facebook, vete más fácil a Google, ponle Pocket Coach y te aparece todo. Es entrenador de bolsillo, pero este, entrenador de bolsillo en inglés, obviamente ponlo Pocket Coach, así ponlo en Google y te aparece absolutamente todo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme y nos estamos viendo. TikTok, también tenemos TikTok, comunidad flexible. Quédate en el tornamesa con la música buenísima que nos programa el buen Mike Strada y nos vemos en la próxima. Chao, chao.